A Oscar, aquí tenemos unos amigos muy especiales, un grupo bastante numeroso de artistas, de gente también con compromiso social. Conozco mucha gente ahí que también se la ha jugado muchas veces por este país, porque no todo el mundo quiere que este país siga el rumbo que lleva. Hay muchos que queremos que se reencauce y que haya igualdad social, que es lo que nosotros buscamos. Adelante Julio. Gracias Iván. Aquí tengo una representación de grandes artistas del país, que le encabeza a Winton Paulino y mi amigo John Peter, el pionero de las cámaras ocultas, uno de los principales actores de República Dominicana, que ha puesto en alto puesto con todo su talento lo que es la tendencia hacia la producción de televisión. Pero en el caso que no compete, los muchachos se han unido a una iniciativa que ha nacido de la Fundación Asmar. Dicen, los urbanos cantan a la no violencia contra las mujeres. ¿En qué consiste esto, Winton? Bueno, la idea es que la coalición de movimientos culturales El Corazón del Pueblo, que son muchos artistas populares que la gente no conoce, pero que tienen mucho talento y están en los barrios prácticamente desconocidos. Nosotros los hemos organizado y entre todos han sumado 15.500 miembros en todos los municipios. Aquí hay personas que son representantes de diferentes municipios y provincias, como es Santiago, está Felo Cruz, también está Puerto Plata, está Dajabón y está también Luis Mazara de Santo Domingo Norte. Y todos nosotros hemos encontrado el apoyo de la Fundación Alejandro Asmar para grabar una producción musical llamada Los Urbanos Cantan a la No Violencia contra la Mujer, en la cual nosotros, como talento urbano, aprovechamos el auge de la música urbana para dar un mensaje en contra de ese flagelo. Entonces, el álbum tendrá canciones de diferentes géneros, como es Merengue Urbano, Rap, Trap Urbano, también tendrá Típico Urbano, Bachata Urbana, y también tendrá Heavy Metal. ¿Heavy Metal? Heavy Metal, sí. También aquí está Antifaz y está también Zen, que son parte de este movimiento altruista. Y ellos también hacen Heavy Metal. Que tienen 12 años integrados en el movimiento del corazón del pueblo y que tienen una labor limpia en favor de su comunidad y admirable, y ellos van a representar con una canción del grupo Europe llamada Rock the Night, y le cambiamos la letra, donde se va a llamar Ya Basta, no una más. Basta ya, basta ya. Quinto, 150 conciertos en 150 municipios. 156 conciertos en 156 municipios, organizados por la Fundación Alejandro Asmar y por las autoridades locales, en la cual estará, es posible que han propuesto que tú estés animando. Lo que sí sabemos que ya están aprobados, el señor Vox, que va a hacer una especie de deshidrata dentro del álbum, y también está Sansón, que tiene una parodia con su personaje de una canción de Dani Rivera, que también estará en el álbum. Entonces, la venta del álbum, aspiramos a que cuando salga el día 4, del 4 al día 8, que es el día de la mujer, pueda venderse un millón de copias, para que un millón de hogares y un millón de carros solamente usen esa campaña de la canción contra la novia o lesa contra la mujer. En la venta de ese álbum, los beneficios serán destinados a la construcción del Club de los Compositores. Excelente, muy buena información. Gracias muchachos por estar aquí. Nosotros estaremos apoyando la iniciativa. Y el show sigue saliendo para todos. Un pedacito del tema. Un pedacito del tema, lo tenemos. Se abre la puerta de la celda para recibir al macho, que a su mujer dejó herida dándole ese puestazo. Por un quita me tapaba, su amada rompe un brazo. Seguido a la fiscalía le regaló un trancazo. Si ella te quiere, ya más te adora, porque tienes que pegarle, dale valor ahora. Si ella te quiere, si ella te adora, porque tienes que pegarle, dale valor ahora. Oye, más te voy, no le pegué más, porque puede ser tu hermano o tu mamá. Bravo, me encantó, me encantó. Felicidades.